Hola amigos, bienvenidos a su canal la banda Hashtag México. Ya somos casi 20 mil suscriptores en esta bandita. Ayúdanos a seguir creciendo. Da like, comparte, y no saltes los anuncios para seguir haciendo lo nuestro. Eso ayuda a todos los creadores de contenido de YouTube. Hoy les vamos a platicar sobre toda la información del Atlante FC para este año 2020. Como cada seis meses surge el rumor del regreso del equipo a la Ciudad de México, pero en esta ocasión, la nueva administración a cargo de Manuel Velarde salió a dar la cara para aclarar que el equipo se queda en Cancún. Ya no pasa como en años anteriores que todo se quedaba en expectativa y nadie nos decía nada. Oficialmente en sus redes sociales se aclaró. Ahora el calendario. El torneo inicia el 25 de enero de 2020 contra Celaya de Visita. El 31 de enero contra Adorados. El 6 de febrero contra Las Jaíbas en Tampico. El 14 contra Cafetaleros. El 22 contra Cimarrones en Sonora. El 28 contra Venados en Cancún. En marzo, el día 6 contra Mineros en Zacatecas. El 12 contra Lebrijes en Oaxaca. El 22 contra Correcaminos en Cancún. Ya en abril, el día 2 contra Zacatepec también en Cancún. Y luego el día 9 contra Leones Negros en Jalisco. Completando 11 jornadas. Y recordando que el torneo se retrasó después del deceso del dueño de los loros de Colima y la salida del equipo del torneo. Y también la salida de Potrosbaen. Para Atlante serán 11 jornadas con las ganas de campeonar. Y mejorar el torneo anterior y para ellos se reforzó de la siguiente manera. Juan Pablo Juárez Arteaga defensa lateral. Omar Álvarez Jaques defensa lateral. Francisco Javier Flores Ibarra, lateral que ya estuvo con el equipo. Ex campeón mundial sub-17. Tonatiu Mejía, mediocampista que viene de Pumas. Francisco Rivera El Cachis, mediocampista, que viene de Mineros de Zacatecas. José Carlos Robles, defensa central, que también viene de Pumas. Y el uruguayo Santiago Silva Jerez, que es delantero. Hasta el momento son todos los movimientos de altas de los Potros de Hierro. Pero se pueden presentar más ya que hay jugadores a prueba. Sobre todo muchos jóvenes. Entre otras noticias Atlante para este torneo sacó a la venta un potro bono, con el cual puedes realizar varias actividades para disfrutar más el apego entre el club y la afición. Varias personas de diferentes estados de la república han comprado el potro bono a pesar de saber que no podrán asistir a los partidos. Y todo ello para poder apoyar al equipo. La gente que ha comprado dichos bonos quiere tener de recuerdo dicho bono, pero la directiva no se ha pronunciado sobre ese tema. Solo los que están en Cancún pueden pasar por él a las taquillas del estadio. Pero una buena noticia el buen potro Marcos R de Guadalajara publicó una manera de adquirir dicho bono. La información la puedes encontrar en el Club Azulgrana de Facebook, entre otras cosas. Cambia de marca el uniforme del Atlante. Que en verdad parece ser una submarca de la misma marca Kappa pero en México. Pero se da a entender que es quien fabrica los uniformes para Kappa en México. Por eso prácticamente la misma calidad no se pierde. Wynn, así como se escucha Wynn. Es el nuevo nombre de esta marca deportiva, sin embargo la playera sigue siendo exactamente la misma que el torneo pasado, y en lo único que se puede ver a simple vista que cambió fue el cuello. Se puede notar que el escudo y todo lo demás es idéntico, hasta la misma tela. Quiere decir que Kappa tiene que ver aún. ¿Te gusta? ¿Tú qué opinas? Lo importante es lo que opinas tú, déjalo aquí abajo en los comentarios. Amigos, gracias por estar aquí, en su canal Lavanda Hashtag México. Da like, comparte y suscríbete para seguir creciendo. Adiós, sale, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!